Ya saben eso que dicen, la felicidad del pobre nunca está completa Cuando yo empecé a hacer videos, empecé con una cámara que no era mía Sin nada de equipo de audio y con varias ideas copiadas de otros creadores de contenido Con el pasar del tiempo, pude avanzar de esto a esto Y tener acceso a muchos equipos de producción Fue ahí que me di cuenta que siempre me va a faltar algo Porque si ya tengo trípode, me falta un estabilizador Y si ya tengo estabilizador, debería comprarme un dron Y ahora que tengo trípode, estabilizador y dron, me doy cuenta que las baterías se me acaban muy rápido Porque la felicidad del pobre nunca está completa Avanzados unos años, empecé el camino a la profesionalización Donde todo posi podría llegar a tener la capacidad económica para poder adquirir cualquier equipo Y que nunca me haga falta nada Lo turro es que presionar demasiado un trabajo creativo para llevar a algo económico Puede llevarte a no crear nada Y entonces tienes dinero, equipos, pero no tienes creatividad Así que desperdicias el tiempo tratando de buscar inspiración Ya no tienes tiempo, ya no tienes creatividad, pero sí tienes equipo Por lo tanto, te toca alquilarlos o hacer alguna movida para poder tener dinero En una de esas se te viene una idea, pero no tienes equipo porque lo alquilaste ¿Sabes por qué? Porque la felicidad del pobre nunca está completa Y va a llegar un momento donde te encuentres de frente con el monstruo de la perfección Eso que te impide subir o enseñar algo solamente porque te sientes feo, ridículo o ignorante Particularmente yo he estado navegando un triángulo bien raro Donde las cosas tienen que salir perfectas Tienen que salir bien o tienen que salir Pero si siento que siempre falta algo, ¿cuándo voy a hacer algo perfecto? Son dudas que no me dejan dormir por la noche La cosa es que a lo largo de estas semanas me he estado preguntando Ahora, ¿qué me falta? Si sigo con el monstruo de la perfección hablándome en la oreja Seguramente nunca haga nada Porque me voy a sentir feo, ridículo o ignorante Y la plena de la plena ya no me hace falta nada Quizás un poco de motivación Pero ya saben lo que dicen La felicidad del pobre nunca está completa